El INE no se toca, el INE no se toca. El INE sí se toca, y más el suyo, es parcial y faccioso. En una sesión que más bien parecía la antesala de la discusión de la reforma electoral, la Cámara de Diputados inició el desahogo de las más de 2.000 reservas presentadas al presupuesto de Egresos 2023. Y es que la constante fue el choque por el ajuste cercano a los 4.500 millones de pesos al presupuesto que originalmente solicitó el Instituto Nacional Electoral para el próximo año, en el que incluyó recursos para una eventual consulta popular. En esta ley el INE se recorta, y ya veremos cómo en la próxima vamos a hacer las modificaciones correspondientes. El INE no se toca, el INE no se toca. Pero en esta ley el INE se recorta, porque así lo dice la democracia en esta Cámara de Diputadas y de Diputados. En el caso del recorte de más de 4.000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, lo que se está lesionando es a la democracia. El INE no tiene recorte, tiene un incremento, tiene un incremento de más de 500 millones de pesos. Es mayor su aumento proporcional que el de esta Cámara y el de los órganos autónomos. El INE sí se toca, porque piden más de 61 millones para servicios personales del consejero presidente, equivalente a 65 diputados de esta Cámara Federal. El dictamen propone reasignar más de 6.400 millones de pesos de órganos autónomos y los poderes judicial y legislativo a otros gastos como los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Todo se va absolutamente a algo que nos parece que tiene un fin noble. Yo lo reconozco y lo digo sinceramente, que son los programas sociales. Los programas sociales, que yo creo que la intención sí es ayudar a la gente, lo digo abiertamente, pero los programas sociales no pueden ser evaluados por sus intenciones, deben ser evaluados por sus resultados. ¿Les parece clientelar que ahora los beneficios sean para todos? Que tenga justicia social un presupuesto, que sea para programas sociales, para justicia, para igualdad, para equidad, para paridad, para seguridad, para sustentabilidad, para educación, para salud, para apoyo del campo y el turismo. Aunque en tribuna fueron retirando sus reservas, la mayoría de Morena, PT y el Partido Verde advirtió que las únicas propuestas que en su momento aprobarán serían solamente las que salgan de sus bancadas. La oposición, con ausencia del PRI, reclamó e hizo propuestas al gasto para 2023, que fueron rechazadas una tras otra. Para 2022 les voy a platicar, porque no porque lean mucho, desde esta cámara se aprobaron 30 mil millones de pesos para el programa de vacunación. El proyecto que nos presenta cuenta con menos de la mitad de estos recursos. Nos contaron 16 mil millones de pesos para tener vacunación. La mayoría legislativa, por su parte, reiteró que los recursos contemplados para el ejercicio del próximo año atiendan a las clases más desfavorecidas. El presupuesto que defiende Morena y nuestros compañeros del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista, está orientado a apoyar a la gente, a los excluidos, a los más necesitados, a los estados de la República que hemos sido marginados.